como estamos familia buenas tardes hoy os voy a enseñar lo último que ha entrado al canal en este vídeo se trata básicamente de enseñaros cómo hemos comprado el coche lo que hemos comprado también y tampoco hay gran cosa más bueno mirad mirad q7 del año 2009 lo hemos comprado anteriormente tenía una llanta 21 de slime muy 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 bonita además lo que pasa que la dueña quería 1500 euros por ellas pero claro estaban raspadas estaban en un poco en mal estado las gomas no eran nuevas y sinceramente no veo que valgan 1500 euros así pues nada comprar un q7 para tener que empezar con él de buena mañana aliarse a desmontar que si válvula o sea que si la egr a abrirle y darle el sensor de la mariposa y bueno el primer problema que nos encontramos es que nos pierde por estas tres mierdecillas de redondeles por los laterales nos tira todo el aceite hidrólico hemos desmontado el vaso iba aquí lo hemos desmontado el pase de ruedas también y hemos dejado aquí colgando un poco todo ya que tenemos que hacerle las pinzas tenemos que hacer las pastillas y luego pues rezar para que a ver obviamente esta pieza podemos ir al audio y pedirla entera toda la tenemos suelta literal lo único que hay que desmontar es de ahí abajo que son esta es la nuestra no sé si va a ver ahí está la nuestra de arriba y el de abajo es otro que va para otro lado que va por aquí abajo no sé si se verá pero no tenemos tampoco ganas de liarnos a es que el coche ya te digo es que tiene un día y medio con nosotros y ya tenemos este problema pero bueno lo revisamos bien en su momento también es decir que el día que no lo compramos estaba cayendo una tromba de agua importante y claro todo el pase de ruedas todo está mojado el suelo está mojado no se ve nada de líquidos y es posible que ya lo estuviese tirando o también mucha casualidad de que al usarlo pues haya dado la casualidad de que se ha jodido pero bueno para el gran coche que es y empezamos bien de problemas llegó el mensajero el mensajero ha llegado pues nada ya hemos sellado con un oral 30 que se supone que bueno migrado mil y pico de grados le hemos sellado ahí abajo en verdad internita lo veáis justo ahí no sé si estáis viendo el pegote de pasta toda esa pasta es normal que son las esquinitas que pues no sabrán desquebraja un poco pero vamos lo hemos metido bastante bien le hemos dado con el dedo por delante por detrás le hemos mirado que esté bien dado y ahora hay que esperarse eso y supone que cuanto más temperatura coge antes seca así que nada hemos montado esto hemos montado bueno hemos desmontado también la de la mariposa que mirar cómo está por dentro ahora mismo le hemos dado un poquito de limpia frenos y bueno hemos quitado carbonilla y demás pero todo esa costra que veis ahí está lleno 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 por dentro lo acabamos de ver cómo está por dentro para que veis la sgr la mierda que coge los diésel está perdido eso la solución que tiene es fácil ya la sabéis falta que la diga y por lo demás bueno ya hemos pasado los tubitos los hemos enganchado aquí y demás y ahora meteremos la tobera que va aquí al intercooler y bueno por lo demás le echaremos limpia frenos por ahí para limpiar todos estos retones ahí también que ya hemos manchado un poquito el suelo también rellenaremos con el líquido y habrá que esperarse un ratito un ratito largo más bien que coja un poquito y lo arrancaremos para coja temperatura y se está selladito hemos puesto un cartón para ver que no tiene nada hemos sellado con el neural y ahora vamos a desmontar la batería un poco de aceite a la puerta también después en teoría tenemos un poco de misterio aquí hay que quitar las alfombrillas lo primero tenemos aquí las tapitas he quitado estas tapas estos tornillos llevamos cuatro y atrás también tenemos esto los tenemos aquí detrás cuando echamos el asiento palante entero unas tapitas de plástico ahora veréis las quitamos y otros cuatro tornillos es una llave xz creo que se llaman o de vasos así que tenemos que prescindir esta mañana que la compremos y vamos a cambiar otra cosita pues ya tenemos también hecho el aceite vamos a rellenarlo ahora un 5 30 salió un poco negro también un pelín el suelo pero bueno la garrafita ya tenemos casi llena o también serie cuánto eran 8 litros y medio 8 litros y medio de aceite que es una burrada la barbaridad y en la caja también son 7 con algo 7 litros y medio pero bueno el de caja no lo vamos a hacer por el momento más fue algo va bien no queremos tampoco meternos ahora mismo en más follón me interesa que la fuga se ha tapado la verdad de hecho no hemos vuelto a ver qué gote ahora lo miraré bien pero bueno lo hemos tapado ahí dentro hemos echado el neural 30s que un pegamento fuertísimo y nada hemos rellenado con el líquido verde ha quedado donde le toca es interesante ahora veremos si esta noche cuando lo saquemos de aquí tira o no tira y nos vamos a liar con los frenos pero vamos la verdad que es un poco mala suerte macho comprarlo y que pasen cositas como estas sabemos que no estás comprando nuevo pero bueno la verdad que se callaron muchas cosas de las que hemos visto y mira que lo mire bien y tal pero ya vuelvo a repetir y como ahora de noche lo vemos un poco así corriendo pero no sé van apareciendo cosillas seri hemos sido diados desastre in situ pastillas nuevas mirar cómo estaban las antiguas tenemos los que batidos ahí y nada para cambiar yo también he tenido que mirar porque tenía la confusión de pensar que había que quitar estos dos tornillos pero nada este simple pasador va por aquí aquí tienes una 13 le das golpecitos hacia adentro y nada es muy sencillo a la hora de poner y quitar la verdad que son muy sencillos contra el pistón con mucho cuidado y parecía más difícil de lo que es pero tampoco es gran cosita es terminar mirar los los chibatillos donde están ya ya por eso avisaba el ordenador así que sensor citó aquí ahora lo ponemos ya se queda todo montado seis pistones señores la pinta pequeña madre mía bueno cambiada las pastillas delanteras tenemos ya el juego delantero hecho nos faltan las traseras que necesitamos el útil que no lo tenemos pero bueno vamos a echarle desgrasantes y dol que es la hostia de fuerte lo voy a diluir con agua y con la pistolita y eso le vamos a limpiar el motor mira cómo está bastante lleno de mierda y mirar el fail que me he encontrado por aquí detrás ese lo veréis en el vídeo de sergi pero a la que ahora no dicen nada me cago en la hostia pasas que cosas me cago que toma mira que toma bueno hemos hecho el hidratador de gomas hemos limpiado la pistola de presión y el sidol y nada ahora espera que se seque un pelín este producto la verdad que la hostia que es el que enseñe que lo con la 8 con las gomitas lo hidrata todo le restregué con un trapito y veréis la diferencia mirar la diferencia es que es enorme enorme le das a donde le des mirar al rastrear como se come todo increíble no evo me gusta me gusta luego esta tapita para que lo veáis aquí un poco más en directo también todo lo que veíais así como blanquecino de la grasa desgastado quemado por mirar otro producto que también utilizo bastante que lo conocéis supone que también para faros y demás pero bueno echas una gotita en el trapo y a renovar todas las tuberías todo lo que hay por aquí en medio se le da con esto y otra vez vuelvo al brillo vuelvo a otro sitio y se le queda nuevo a 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 p intentamos borrarlo y solucionarlo de ahí pero puede ser que haya que desmontar también volante no tengo ni idea es la primera vez que toco q7 así que alejandro a ver qué pasa alex alex tienes que venir a ayudarnos necesitamos un mecánico de verdad que has liado ya bueno a ver qué solución tiene porque hemos venido bueno el vídeo de hoy vamos a dejarlo ya finiquitado bueno porque el principio habéis visto que tuvimos el principal problema con el tema del líquido que tiraba el hidráulico nos hemos llevado una gran decepción porque cuando compramos el coche pues estaba todo hecho estaba todo hecho estaba todo hecho decían que no tenía nada por hacer que estaba todo perfecto mantenimientos líquidos etc etc mentira solo decirte que si ves el vídeo lo pondré en manos de mi gestor y abogados para que te llegue tu correspondiente carta y por lo menos te hagas cargo de de los gastos de las reparaciones que nos ha tocado porque no acaba el cuento aquí o sea lo más gracioso y divertido de todo esto es que ahora en el cuadro obviamente cuando ponemos el contacto tiene la llave y no sergi si sergi nos la robó mira vamos a verlo mira ahí lo tenemos anomalía esp que pasa con esto principal problema que tenemos con esto bueno básicamente el anillo del airbag lo que es el anillo del volante he de dar la razón a mike que me dijo que había que tener mucho cuidado pero bueno el caso es que no se ha movido no sabemos cómo pero se ha ido totalmente los hemos visto con el obd hemos visto hemos comprobado el ángulo y creo que girando a la derecha a tope daba menos 853 grados y girando a la izquierda a tope daba 96 grados positivos que pasa pues que tiene que estar a cero grados en el medio a la putada de esto es que se nos ha ido total y ahora salta ese fallo líquido al link tema líquido vamos a abrir el campo sí y y y ahora hablaremos un poquito de motor y tal pero bueno antes de nada que sepáis v6 3000 tdi mismo motor del del a6 pero con diferente código motor es el 240 caballos lo que sí que veo que está bien pues la correa auxiliar que eso sí que lo han hecho bien y mirar os acordáis que señalamos ahí abajo al principio pues ese raccord ya lo hemos puesto bien y ojo la manguerita nos ha salido por 47 euros a lo que nos hemos ahorrado trescientos ochenta y tantos euros de la audi o sea brutal ya miseria brutal luego aceites bueno ha habido un total en mantenimientos creo que tengo la carta que lo intentaré buscar después para para que lo veáis pero ha habido un total creo que de casi 700 euros en materiales sin contar mano de obra porque mano de obra si de mano de obra tenemos que llevar esto la audi yo calculo que mínimo tirando a lo bajo sabéis unos menos más de 1200 pavos nos hubiesen sacado tranquilamente porque ha habido que bajar cuna de motor ha habido que sacar la cremalla dirección ya cuidado que no estamos hablando de un trabajo que dices venga un poquito refrigerante un tapón para aceite y fuera no 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 nos peleéis palomas y palomas de cars bueno también más cositas el líquido llevaba el líquido de hidráulico que yo estaba conmigo en la cara en verdad estar presto gol fito que yo llegábamos a la volvéis llegamos el líquido del hidráulico llevamos una tf de cajas aceite rojo bravo bravo que se ve que tiene like tiene muy buen conocimiento sobre sobre motores de audi el taller de ahí de alcudia muy bien tengo un primo que lo hace más barato siempre pasa bueno hemos echado dos botecitos porque se ha tragado uno casi para limpiar y otro para dejarlo a nivel dos botecitos del g no sé cómo se llama más el que tiro más el que tiró muy bien sea tres botes cada bote 14 o 15 euros no me acuerdo tenías dos medios en el taller más dos que cogió tu padre uno uno entero sí un litro y medio o sea en la nave tenías teníamos un poquito no teníamos un litro también un litro entero y dos litros y pico en total hemos tenido que gastar por la gracia está cuando aquí un litro va más que sobrado y este es el que tiene que llevar es que además te lo pone aquí pero como han sido tan borricos de echar una tf de cajas pero bueno el aceite pues salió imaginaros era chocolate que hemos cambiado filtro y aceite de motor le hemos echado bien de desengrasante hemos limpiado todo como lo estáis viendo o sea de cuando llegó se ha quedado curioso para los señales te o quitamos quitarla que enseñaste un poco quitamos no te quemes ya sí no te queme sí por eso hemos dejado que aquí no se ve mucho pero bueno se quedó muy bien se quedó muy curioso le dimos todo bien a presión también con aire con todo con desengrasante a tope y de maravilla filtro lo tenéis aquí que tampoco bueno le cambiamos la arandelita que tiene ahí debajo la junta suya nueva y un filtro de estos largueidutos con su con su vástago luego más cositas frenos delanteros hicimos las pastillas delanteras las hemos hecho también no se van a ver obviamente ahora aquí pero en el vídeo habéis visto también como la rueda hemos cambiado también pastillas ahora nos falta la de detrás que necesito cogerle al taller que ya habéis visto donde estuvimos con el elevador donde barry en white coast custom en altea polígono nacional 332 por si no sabéis dejo aquí el insta y nos faltan las de detrás para borrarle ya el chivato y esta mañana hemos estado borrándole también con la diagnosis todo el tema de esto de e inspección pendiente y demás pero lo único que no se nos borra pues es el lsp que ya sabemos porque obviamente está fulminado y ahora voy a enseñar así un poquito lo que hemos comprado y para que lo veáis a bien más que nada para quitar el gusanillo que ya haremos una review bien y sacaremos un test drive también que tengo pendiente el de las 6 y el del q7 pero bueno no van a la par obviamente sabemos que esto pesa 2.500 kilos casi cuidado del barco pero hay algo que nos gusta un montón en este coche que es que tenemos techo de cristal hasta atrás y atrás del todo este coche está buscando para abrir las puertas pero está cerrado creo que es algo que me gustó no sabe que llegaba hasta el maletero tío sí pero es que también otro extra que tenemos en este coche es el siete plazas que no todos un poquito para adelante así yo me caería al agua tío mapisitas yo me tiraba venga venga está aquí en el capo mirar por detrás espacioso está muy bien cuidado dentro de lo que cabe porque no lo vi en mal estado y ahora pegamos un repasito vamos a echarlo para adelante y lo enseñamos mejor que bien te queda de coche es el jefe te va el pelo a la altura bueno mirar así vamos a hacer un poco vista para lo que veáis vamos a ver todo por aquí atrás portón eléctrico tanto de apertura como de cierre esto es esto ignorarlo que he sido yo ahora porque he estado sacando un par de cositas pero bueno ya que lo vean que lo vean también mirar la rueda de repuesto es de altalla de juguete pero bueno aquí tiene una bandejita es para meter nuestros castillos zapatos yo que sé si vas a la playa y bueno el maletero es muy espacioso aquí estáis viendo que si aquí tenemos los dos asientos que están para abajo redesillas pues bueno hay que quitarlos y poner las nuevas porque están dadas de sí mirar el espacio que se queda el maletero como ya cambios aquí entraría una maleta así en rollo puede puede lo que mirar asientos son de cuero también no son banquetas de estas auxiliares son bastante espaciosos mirar también el espacio que se queda aquí un puerto ya sabéis aquí con alcántara y el acabado madera que eso es muy muy de audi luego aquí detrás pues el espacio vamos yo dale fuerte dale con ganas no pero si no hay que chito con esterilla manual vamos a probar cuántos patos caben ahora el tema de entrada se reclina para adelante aquí tenéis una palanca hasta dónde llega sabes que para el acceso es muy muy fácil comodidad pues la verdad es que es como mirar yo estoy aquí sentado detrás y aquí va el perro ahí va a ser y luego pues lo que se estaba comentando techo la esterilla hay que engrasar un pelín porque ha estado pillada todo este tiempo ahí detrás que no sé no eran capaces de sacarla el techo tiene apertura pero hacia arriba aquí tienes hasta tu botón para controlar la esterilla de aquí sólo la de delante porque es automática aquí en manual obviamente y para levantar el cristalito que lo tenemos aquí y se inclina hacia arriba como viene dicho lunas todas negras aquí detrás pues tenéis vuestro apoyabrazos que la verdad que para viajar en este coche yo pienso que tiene que ser cómodo tanto como si bar 5 como 7 que yo creo que si el único a la hora del espacio atrás en este coche en cualquiera que sea siete plazas creo yo es el equipaje esa es la portada si es que hasta una furgoneta siete plazas cuando están las siete plazas se reduce mucho el equipaje pero bueno se tiene que adaptar algo para la buena está guay para esto para un apuro creo yo y cosas así creo que está muy bien pero desde atrás mirar cómo se ve el morro delante que pasa en autobús habrá que hacer algún viaje guapo para estrenarlo ahí con no haría estaría muy muy chulo bar vamos a comprar a dos luego el tema de espacio lo que estaba comentando mirar ahí os entra un pie perfecto tampoco pidáis un espacio de cojones pero para viajar cómodos podéis viajar cómodos la verdad luego tío ser y nos va a mostrar lo que tenemos para ir adelante ahora después para cerrar el cordel tienes aquí atrás la palanca y abajo es súper fácil es que es súper fácil tío es comodidad antes de otra cosa luego esto también va para atrás y ya se quedaría aquí bien luego aquí queremos perdonar un poco la sociedad pero es que ya sabéis que el coche está en el taller aquí tenemos bandejita para el tema viaje mirar si queréis viajar pues podéis luego el techo pues lo que os estábamos comentando que hasta atrás llega publicidad y no sé pero las pegatinas a nuevas exclusivas de décadas con esa súper modificación yo no he visto ninguna y no dejo que hijo de puta que es como me mete caña que guay esto tío si aireadores lo que me ha chocado mucho que no tengamos la pantallita aquí normalmente aquí tiene una pantallita para controlar el clima pero este modelo también en teoría así bueno quiero quiero creer quiero creer que si pensaba que era ya él el restil y lo que yo vaya a los leds y tal yo esperaba la planta y de allí pero bueno para abrir y cerrar no es sobra que no llegue el aire luego puertas pues ya veis que no tiene más misterio que este botoncito ahí para dejar tu bebida y la verdad que es muy muy espacioso vamos demasiado espacioso diría yo esto que nos dé miedo cuando se haga black porque es para que cierre la la bandejita